Las autoridades continúan con la búsqueda del joven Fraser Fallas Méndez de 16 años de edad, que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado en Playa Dominical de Osa. Yo vi como que el lago estaba más fuerte, entonces yo le dije a mi hermana que... Bueno, les dije, yo les avisé a ellos que se salieran, pero es que bueno, ellos estaban más adentro. Pero él estaba con el hermano, con el amigo, y yo y mi hermana estábamos más afuerita. Entonces, en eso yo le dije a mi hermano que se saliera. Y ellos ya se iban a salir, pero la vela era muy grande y se los llevó. Según sus familiares, ellos viajaron desde Tres Ríos de Cartago en una excursión de unas 60 personas. Cuando llegaron al lugar, varios jóvenes ingresaron al mar, entre ellos el joven que se encuentra desaparecido. Como le dijera yo que tuvieron... Bueno, ambos tenían buen apoyo y todo, sí. Pero... Pero no aparece. Este también... Este... Bueno, hasta aquí... Este... Los han apoyado bastante. Y yo quisiera que lo siguiera apoyando la gente, sí. Para que lo aparezca. Sus hermanas observaron cuando fue arrastrado por una gran ola mar adentro y pedía ayuda levantando las manos. Él estaba en el mar y... Y él levantaba las manos así para pedir ayuda. Y entonces mis hermanas vinieron llorando y yo le dije que qué pasó. Y yo no tenía idea si se estaba abogando o no. Y como él estaba levantando las manitas, entonces yo pensaba que él estaba jugando. El otro amigo de apellido Vargas, que estaba junto a él, pudo salir por sus propios medios. No así fallas, quien desapareció entre las fuertes solas. Para las autoridades el esfuerzo ha sido muy grande. Esperan que mañana se unan otros comités y unidades de la naval y la colaboración de la Fuerza Aérea de la Policía para poder dar con el cuerpo de este joven cartaginés. Según los superiores podemos estar, bueno ya hoy es el cuarto día, podemos estar hasta ocho días prácticamente, siete o ocho días. Entonces la idea que ahorita hemos estado tomando es mañana coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública, Aviación Civil, para ver si podemos meter un sobrevuelo en la zona. E igual vamos a, estamos tratando de coordinar como comités con parrita, para ver si nos presta un jet ski, para hacer incursiones también más en el agua. Entonces tendríamos más recursos, lo que es en el mar, juntando con el apoyo que nos está brindando Guardacostos. Sus familiares agradecen mucho la ayuda que les han dado a los cuerpos de socorro y piden a Dios que aparezca el cuerpo de su ser querido para darle santa sepultura.